Gracias por su interés en ser candidato para el sistema de consejos vecinales de Los Ángeles. Si es elegido, se unirá a un movimiento popular histórico de participación cívica como ningún otro en el mundo. Los consejos vecinales fueron creados en 1999 por angelinos que votaron para cambiar la constitución de la ciudad para que pudieran tener una voz más fuerte en el ayuntamiento de la ciudad. Hoy en día hay 96 consejos vecinales certificados con más de 1,800 miembros de mesas directivas en todo Los Ángeles. Como órganos consultivos oficiales al gobierno de la ciudad, su misión es aumentar la participación ciudadana y hacer que el gobierno responda mejor a las necesidades locales. Consejos vecinales logran esto mediante el monitoreo del presupuesto de la ciudad, la prestación de servicios municipales y de actuar como enlace entre la comunidad local y los funcionarios electos y los departamentos de la ciudad. Los consejos vecinales representan a sus miembros comunitarios, A diferencia de las elecciones municipales, estatales o federales, donde solo los residentes votan, los miembros comunitarios de un consejo vecinal incluyen a personas de todas edades que viven, trabajan, son propietarios o tienen un interés significativo y permanente en la comunidad, tales como los que van a la escuela en el área, alojan caballos en el área o asisten a servicios religiosos en el área. Porque cada vecindario es diferente, también lo son las mesas directivas y los límites geográficos de los consejos vecinales que fueron creados por sus miembros comunitarios para representar la singularidad de su comunidad. Asegúrese de revisar la página web y los estatutos de los consejos vecinales que busca representar para que se informe más acerca de ellos. Además, asista a sus reuniones para que pueda ver cómo trabajan y qué asuntos se están tratando en representación de su comunidad. Para ser miembro de un consejo vecinal, prepárese para subirse las mangas y ponerse a trabajar. Además de asistir a las reuniones mensuales del consejo, hay una expectativa de que participará en las reuniones de los comités del consejo vecinal, eventos comunitarios, proyectos especiales y actividades de alcance a la comunidad cada mes. Usted también necesitará seguir los acontecimientos del ayuntamiento para que pueda opinar sobre ellos mismos como representante de su comunidad. Prepárese para pasar de 10 a 20 horas a la semana en las actividades del consejo vecinal porque está representando a miles de miembros comunitarios quienes necesitan su ayuda para expresar sus preocupaciones a sus representantes municipales. Aunque usted sea un voluntario, como miembro de la mesa directiva de un consejo vecinal, tendrá que tomar algunos cursos obligatorios para su capacitación, tales como éticas de gobierno, transparencia gubernamental, el programa de fondos para consejos vecinales sobre cómo utilizar apropiadamente fondos públicos y el código de conducta para miembros de consejos vecinales. Esto es para asegurar que mientras sea un miembro del consejo vecinal, que usted conozca las reglas y las responsabilidades para representar de manera eficaz a su comunidad. Usted encontrará que cuanto más se informe acerca de cómo hacer las cosas en un consejo vecinal, mejor desempeñará su papel de abogar por su comunidad. Usted puede incluso inspirarse para trabajar en una comisión de la ciudad o de postularse para un cargo más alto en la alcaldía, al igual que lo han hecho muchos otros miembros de los consejos vecinales. Una vez que se inscriba como candidato, le animamos a llevar a cabo una campaña amigable y positiva. Recuerde, al final, los otros candidatos siguen siendo sus vecinos y miembros de su comunidad. Para obtener más información sobre guías de candidatura o consejos vecinales, por favor visite a empowerla.org o haga clic en el enlace de abajo. Por último, hay muchos papeles que desempeñar en un consejo vecinal. Si usted tiene tiempo limitado para ser parte de una mesa directiva o si se postula como candidato y no gana su posición, puede participar como miembro de un comité, servir como representante del presupuesto, ayudar en eventos comunitarios y asistir a las reuniones del consejo para dar su opinión sobre asuntos de la comunidad. Hay un lugar para todos en el consejo vecinal. Bienvenido a nuestra familia de consejos vecinales. Gracias de nuevo por dar un paso hacia adelante para empoderarse a sí mismo, empoderar a su comunidad y empoderar a los ángeles. Gracias. 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 Gracias.